Vamos a empezar a hablar con la gente aquí en Santa Teresita. ¿Tenemos juego o algo, Lemmy? ¿Vamos a regalar algo? Después de los churros, volvemos a los alfajores. Alfajores. Bien, bien, vamos a los alfajores. Dale. Bueno, muy linda la tarde por aquí. Buenas tardes, señor. En vivo para Canal 11. ¿Cuál es su nombre? Gabriel es mi nombre. Gabriel. ¿Con quién vino? ¿Con su pareja? Sí, mi mujer Viviana. Bueno, ¿cómo la están pasando? Una tarde espectacular. Muy linda, sí, todo el día. La verdad que sí, muy buena. ¿De dónde vienen? De Avellaneda. Bueno, bien. Disfrutando un poco el partido de la costa. Sí, muy linda. Estamos en vivo desde Canal 11 para todo el partido de la costa, para toda la Argentina. Vamos a hacer un juego por una caja de alfajores de los más ricos artesanales de la costa. ¿Te animás a participar? Son unas preguntas y respuestas de Santa Teresita. Está tirando la data. Vamos a buscar un rival para vos y enseguida regresamos. Estate atento que te voy a estar llamando. Tenemos al primer jugador, entonces. Tenemos al primer jugador, uno de uno. Me gusta la efectividad de preguntar si van a jugar. Señora, buenas tardes. ¿De dónde vienen? Estamos en vivo para Canal 11. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, de la punta de Argentina. Bueno, ¿cuál es su nombre? Ercilia. Ercilia. Sí. Ercilia. Muy bien. Bueno, está aprovechando la tranquilidad de la playa para tejer un rato. La cual, sí. Me encanta. Me encanta disfrutarlo así. Bien. ¿Qué está haciendo en este momento, por ejemplo? Unas manguitas para una de mis nietas. Bueno, pensando en la nieta. ¿Está acá la nieta? No, no, no. Vinimos solo con mi marido. Es la primera vez que viajamos solo. Bueno, un poco de relax, ¿no? De los nietos también. Exacto. Sí, para los dos. Qué raro que no le mangueo nada, Nelly, ¿no? Para la señora. No, no le vamos a manguear nada. ¿Tiene algo ahí para regalarme algo de... Sí, no tengo algo para regalarme. Bueno, bueno, bueno. Que te teja uno. Ercilia, estamos haciendo un juego por una caja de alfajores de los más ricos del Partido de la Costa. ¿Se anima a participar con nosotros? Alfajores Centurión, los más ricos de la Costa. Sí. Bueno, ahí tenemos un contrincante. Ahí la vengo a buscar y vamos a estar participando acá, ¿sí? Ahí venimos, ahí venimos. Tenemos a Ercilia también. Buenas tardes, señoras. Me encanta. Acá están tomando mate las dos juntas. ¿Mate amargo o dulce? Dulce. Dulce, mate dulce. Sí, amargo no, así de... Amargo hasta la vida. ¿Cómo? Amargo hasta la vida como para... Bueno, pero está en la playa, claro. Estamos residentes. Son de acá. Somos de acá de Santa Teletica. ¿Cómo se llevan con el turismo? Te digo, la verdad te miento. Decime la verdad. ¿Te llevas mal? ¿Por qué? Estás disfrutando. ¿Qué es lo que es? Sí. No, lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar al ritmo de ellos. Ay, claro. Y sí. Nos hemos acostumbrado a la tranquilidad. Pero nos pasa a todos. Es parte. Sabemos que son dos o tres meses que tenemos que acostumbrarnos a otro ritmo. Por eso trato de no salir. Bueno, pero estás acá disfrutando igual. Olvidar que sí. Aparte le estoy haciendo la segunda a mi hijo que vende licuados, así que bueno. Bien, claro. ¿Cómo es el nombre de las dos? Perdón. Lorena y Marcela. Marcela. ¿Alguna de las dos se anima a participar por una caja de alfajores Esturión? ¿Qué? Ahora no. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No. Estoy... Pero no sea amarga. Por favor. Bueno. No nos tienen ganas. Estamos acá. Se los vamos a dejar entonces para los turistas. Vamos a ver si conseguimos turistas. Se repicaba, Nemi. No sea amarga. Amarga. No, claro. No sea amarga. Bueno, vamos a hablar aquí. Buenas tardes, gente. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Canal 11 de la Costa. ¿Cómo es su nombre? Lucas. Lucas. ¿De dónde venís y con quién venís? ¿Con tu pareja? De Robos Mejías y Vengo con mi pareja. Bien. ¿Vinieron ustedes dos solos o se quedó alguien en el departamento? No, vinimos nosotros dos solos. Todavía no abriste la sombrilla. Eso te iba a decir. Estás sosteniendo la sombrilla. Estamos un poco fresco y estamos tomando algo de sol. Está bien. ¿Cómo es su nombre? Débora. Bueno, ¿cómo la están pasando? Contame un poquito. Bien, a quemarse un poco la espalda. Sí, un poquito. Estamos participando por una caja Alfajores Esturión. ¿Sí? Son preguntas y respuestas. ¿Te animás a participar con nosotros? Sí, amigo. ¿Tú eres uno de los dos? ¿Sí? ¿Vamos? Dale, sí, sí. Bueno, ahí tenemos una participante más. Ahí está. Venga, venga un cachito que vamos a participar. Venga, Ercilia, ¿no? Ercilia. Ella no deja de tejer. Mirá, mirá, mirá. Ya somos tres. Vamos, le dice. Pará, que hago los últimos puntos. Venga, Ercilia, apárese, por favor. No se sabe que les llega a desarmar los puntos. Bueno, aquí tenemos a los tres contrincantes. Sí, vamos a recordar nombres y de dónde vienen. Gabriel de Avellaneda. Gabriel de Avellaneda, Ercilia. De Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego. Y Débora de Ramos Mejía. Débora de Ramos Mejía. Bueno, tenemos... Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta para los tres. ¿Sí? ¿Les parece? El que responde mal va quedando afuera y después queda una final. Bien. Estamos participando por una caja de foscores. Ahí nos estamos enterando nosotros también del juego. Los más ricos del Partido de la Costa. Sí, así es. Dale. Bueno, vamos con una fácil, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros tiene el Partido de la Costa? Un paso. Un estimativo de última. 400. 400, dice por aquí. Bueno. ¿Le decimos algún número? No, no tengo ni idea. El que quiera. ¿Le decimos algún número? A ver, el que esté más cerca es el que va a pasar a la final. No sé, 300. 300. ¿Por aquí? Sí. No, yo diría de mil. ¿Mil? Mil. Estamos hablando desde Nueva Atlantis hasta San Clemente. Lo que es esta zona del Partido de la Costa. ¿Siguen con la misma respuesta? Bueno, yo les voy a dar una pista porque no puede ser, gente. ¿Tienen una vacancia acá? ¿No tienen idea cuánto? Bueno, vamos a ver. ¿La solución es eso? ¿De dónde? ¿Eh? ¿De faro a faro? De Clemente hasta Nueva Atlantis. Ah, mirá, mirá. Ahí lo cambió, ahí lo cambió. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Dale las consignas de nuevo. Vamos de vuelta con la respuesta. Entonces. Sí, no sé, 100 kilómetros. Ahí está. ¿Por acá? Bien. 60. ¿60 por acá? 80. Bien, ahora está, sí. Ahora sí. Tiene 96 kilómetros, ¿sí? Así que está. Bueno, quedate afuera. Quedate afuera. Bueno, muchísimas gracias por participar. Se nos va triste. Ya vamos a volver a hacer otro jueguito. Bueno, acá quedamos con las dos señores. Vamos a ahí ponernos de frente a la cámara. Ahora sí. Muy bien. Por favor, les voy a pedir que no me hagan trampa. Sí, no me miren en el teléfono que tienen las dos anteojos. Pueden estar pegando un reojo ahí. Vamos a ir por la final. La que gana se va a ganar los mejores más ricos de la costa. Y después la vamos a dejar que continúe con el tejido. Bueno, de las 14 localidades del partido de la costa, ¿cuántas tienen nombres de santos? Uno, ¿sí? Incluida Santa Teresita, ¿sí? Estamos aquí. Clemente. Dos, creo que yo. Bueno, dijo dos la señora por acá. Yo también conté dos. Ah, no, Santa Clara del Mar. Ay, se nos fue para allá la señora. Hay algunas más. Les voy a dar una pista. No pueden contestar el mismo número. ¿Cuántas? ¿Cuántas decís? Yo digo cinco. ¿Cinco? ¿La señora? Siete. No, pero de dos a siete. Él quiere que gane la señora de Tierra del Mar. No, no, vamos con otra, vamos con otra. No, ¿por qué cambiando? No, no, no. Se me está complicando, no. Vamos. Les voy a dar una última oportunidad porque si no me los gano yo los saco. Lo amo, Anemía, lo amo, lo amo. ¿Cuántos muelles tiene el Partido de la Costa? En los 96 kilómetros que tenemos, que lo aprendieron recién. Sí. ¿Cuántos muelles hay a lo largo del Partido de la Costa? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Por acá? No, tiene que ver más. Veinte. Veinte muelles, bueno. Hay tres muelles, así que Ercilia gana. Ahí gana. Muchísimas gracias por participar. Un saludo ahí entre las dos o hay rivalidad. Ahí está, ahí está. Aparte están una al lado de la otra. Si no imaginaste toda la tarde. Un abrazo ahí para la gente de Tierra del Fuego que se ha ganado. Y yo me llevo de Río Grande. De Río Grande, sí. Bueno, ¿cómo es venir del clima de allá para acá? Hermoso. Porque lo venís disfrutando. Nosotros venimos, hace cuatro días en ruta hacemos. ¿Cuatro días en ruta? Cuatro días en ruta. Parás en distintos lugares, todo tiene su atractivo. La Patagonia es muy linda. Tenés que disfrutarlo, salir y pensar que vas a llegar y a disfrutar también acá. Bueno, yo no conozco Tierra del Fuego, pero cuando vaya para allá, ¿tengo casita? Sí. ¿Sí? ¿Me vas a tejer algo para limpiarme? Por eso. Bueno, ahí ya tenemos casa, Ercilia, cocina bien, Ercilia. Ah, espectacular. ¿Cuál es su especialidad? Pizza. Pizza. Vamos a ir a comer más pizza, Ercilia, a Tierra del Fuego. Mi marido te hace al asado. ¿El cordero del marido? Sí. ¿Un día piso, un día cordero? No, no, no. Perfecto. Y un suétercito de lana de Tierra del Fuego. No, pará, Nemi. No, Nemi, no. Sí. Yo esta no te la voy a dejar pasar. ¿Vos también querés venir? Sí, obvio. Dos somos los que tenemos que ir. Vos solo no vas. Acá quieren ir también desde el piso. Claro. No hay problema. Hay un voto para todos. Llama a Luis, decíle lo que vos quieras. Bueno, Luis, estás invitado, no hay problema. Vamos, Ercilia. Luis, ahí estamos los dos invitados. Los gemelitos con la remera de Canal 11. Le caemos a Ercilia que nos va a hacer un suéter. Lechón, cordero y pizza todo. Le ponemos un lechón también ahí. Bueno, Ercilia se ganó. La caja de alfajores Esturión aquí en Santa Teresita. Una tarde espectacular. Ustedes manejan los tiempos. Me avisan si nosotros continuamos o aquí terminamos. No, no, ya tenemos que seguir que tenemos los invitados acá que están del otro lado. Están diciendo, dale Luis, que queremos tocar. Bueno, perfecto, perfecto. Los dejo ahí con la música. Entonces, un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias. Gracias por esas preguntas impecables ahí que la gente responde. Me fascina. Estuvimos estrictos hoy, ¿viste? Le vamos agarrando un poquito de la dinámica. Te vi como muy... No, 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 no. Señora, cuando dejo 400 kilómetros digo, ay, es como un montón. Claro, no. Hay que intentar enseñarles, ¿viste? Que se aprendan en dónde estamos. Ahí estamos. Mil kilómetros, ojalá. Bien, Nemi. Bueno, gente. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo, Nemi. Hasta mañana. Nos vemos. No, 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 no Gracias por ver el video.